Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Pariweleando con Voz, el consultorio de Telemedellín, donde nos encontramos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde para conversar, para charlar, para aprender de temas diferentes. Lo hacemos por medio de la televisión y por medio de una línea telefónica 268-6033, 268-6033. Estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín, donde los esperamos para que recorran el parque y también los esperamos acá para que hagan el tour Telemedellín, donde pueden ver cómo se hacen las experiencias interactivas, cómo se hace la magia de la televisión. Bueno, ¿cómo les parece? Hombres y mujeres van a las tiendas y buscan la ropa y a veces uno va y compra y después uno dice, ¿para qué compré esta camisa? ¿Para qué compré este vestido? Entonces vamos a hablar de eso, de prendas que necesitamos, prendas básicas que nos van a ayudar mucho a entender cómo nos podemos ver bien sin tener que gastar tanto. Entonces esperamos que hoy, tarde de viernes, estemos bien contentos con este tema que es un poquito más, más ligero para la tarde del viernes y para empezar el fin de semana. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Pariveleando con vos. Pariveleando con vos, Natalia, y Pariveleando con vos. Con cada uno de ustedes que todas las tardes, muy puntuales, 4 de la tarde, nos están acompañando ahí desde sus televisores y sobre todo con sus corazones, porque sabemos que todos los días quienes nos llaman nos expresan su cariño, su agradecimiento, pero somos nosotros los que les expresamos nuestro cariño y gratitud por esa compañía, por esa fidelidad. Sobre todo cuando nos llaman a la línea telefónica 268-6033, 268-6033. Bueno, Natalia, y aunque esto no es un programa de debate, pero yo sí quiero rebatir algo. Usted dice que podría ser un tema un poco más ligero, pero yo pienso que no. Hoy no es un tema más ligero, tal vez el enfoque que muchos le dan es más ligero, pero en Pariveleando con vos, como usted lo dice, esto también es servicio social. Usted se alcanza a imaginar que ustedes, o que estamos nosotros, como nos pasa muchas veces, que estamos en nuestras casas y nos invitan a un lugar, no tenemos plata, no tenemos recursos, no tenemos a quién pedirle prestado, o de pronto vamos a empezar a trabajar, o estamos en un entorno donde sabemos que nos tenemos que desenvolver de alguna forma diferente y vernos bien presentados y no sabemos cómo. Aquí es donde entra en juego precisamente esa labor de Pariveleando con vos, de cuáles son esas prendas básicas con las que, como usted decía, no tenemos que gastar ni mucha plata, ni muchos recursos, ni nada de esas cosas, pero vamos a estar siempre bien presentados. Pero ahí no se queda el asunto, también es porque cuando nosotros, más allá de sentirnos bien con lo que tenemos con este busito que tengo puesto, con el pantalón, usted con su pantalón, que además está muy linda, como siempre, también es el hecho de estar más seguros con nosotros mismos, de cómo nos proyectamos, y eso también hace que nosotros, digamos, estamos muy cercanos a ese bienestar, a esa calidad de vida que promovemos con nuestros temas de salud, salud mental y todas esas cosas de Pariveleando con vos. Entonces, eso era lo que yo quería manifestar. Claro que sí, y como somos tan democráticos, también las personas pueden llamar y decir, no me gusta usar ropa de moda por esto y esto y esto, porque eso creo que es parte del programa de hoy. Hoy no tendremos que estar con la última tendencia para vernos bien y, como decíamos anteriormente, sentirnos mejor, porque de eso se trata de comunicar por medio de nuestro vestuario. Para eso, vamos a hablar con Alejandra García. Alejandra es asesora de imagen, administradora de empresas de la Universidad de Medellín, máster en asesoría de imagen en el Instituto Europeo de Diseño y máster en estilismo de moda en la Escuela ESME, Madrid, España. Y también es practitioner en PNL. PNL es, usted me lo va a decir Alejandra en un segundito. Alejandra, muy buenas tardes, Pariveleando con vos. Hola, ¿cómo están Natalia y Andrés? ¿Cómo les ha ido? ¡Qué rico esta invitación! Sí, bueno, entonces contéstanos por favor, ¿qué es PNL? Bueno, PNL es Programación Neurolingüística, entonces es como esa parte de enseñarnos como a través de la mente a borrar todos esos como recuerdos negativos y ponerlos a un lado de nuestra mente y traer momentos o pensamientos positivos para que hagamos pues como una, la vida más, más fácil de llevar, ¿cierto? O sea que cuando usted hace una asesoría de imagen, usted también está trabajando como con el PNL. Sí, claro, porque es que mira, la asesoría no es solamente la parte externa, o sea, se trata de la aceptación a nivel interno, de aceptarte como eres, de aceptar las cosas, o sea, con lo que Dios nos trajo al mundo, de querernos, es lo más importante, la aceptación, trabajar desde nuestro interior y para así pues vernos bien en la parte exterior. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando no nos sentimos bien con nosotros mismos, ahí es que proyectamos una imagen negativa, entonces ¿cuál es la idea? La idea es que no solamente nos enfoquemos en la parte exterior, sino que también hagamos pues exaltemos la parte interior de la persona. Bueno, y a ustedes les recordamos que se pueden integrar a esta conversación para que parigüelemos hoy con Alejandra García, asesora de imagen, línea telefónica 268-6033. Y hay que alardear un poquito, yo quiero, con su permiso, de toda esa experiencia que he tenido con esta hoja de vida, porque es bien interesante, Natalia. Uno dice, bueno, se gradúa como administradora de empresas de la Universidad de Medellín, luego tiene un máster en asesoría de imagen en un instituto europeo de diseño de modas, y también estilismo en moda en una escuela en Madrid. Y a esto le sumamos precisamente todo el trabajo de programación neurolingüística, que estas personas se tienen que preparar mucho en el conocimiento del ser humano, y entonces aquí hay un montón de herramientas que uno dice, ¿cómo se puede ser tan versátil y cómo aprovechar todos estos talentos? Y esas mismas herramientas para cambiar vidas, porque no es solamente decirle, vea, pongas esto que le queda bonito, no, sino convencer a la otra persona de ese trabajo que debe hacer desde adentro, para que se le note lo que tiene puesto por encima. Sí, así es. Lo que tú me decías ahorita, él me preguntaba por qué ese cambio de administración de empresas a asesora de imagen. Bueno, a mí siempre me encantó la moda, desde pequeña me encantó la moda, es tanto que yo quería ser diseñadora de modas, pero como yo salí tan joven del colegio, mis padres pues me dijeron que debía estudiar como algo mucho más, que me ayudara como a la parte pues en toda mi vida. Entonces decidí estudiar administración de empresas, porque pienso que un administrador tiene que saber cómo administrar su vida. Entonces empecé, me fue súper bien, me encantó y ya empezó otra vez lo de moda, me encantaba la moda, siempre me gustó. Y decidí viajar a Madrid a estudiar asesoría de imagen, es algo que me apasiona, o sea, pues la moda a mí me apasiona, me encanta, me encanta que... Pero lo que decía también Natalia ahorita, no es solamente que nos, o sea, no nos tenemos que decir de moda, sino que siempre me encanta que la gente se vea bien y se sienta bien consigo misma, que salga a la calle y camine orgullosa de ella. Entonces yo dije, no, quiero ser asesora de imagen. Estudié esto en Madrid y a raíz de eso dije, bueno, acá hay algo, no puedo ser asesora de imagen sin de pronto ayudar a las personas desde la parte interior. Entonces dije, no, tengo que especializarme también y buscar algo que le ayude a la persona a trabajar su ser y a sentirse bien consigo misma. Y por eso decidí estudiar programación neurolingüística. Soy practitioner en programación neurolingüística y también he hecho varios diplomados en esto. ¿Qué pasa? La programación neurolingüística también te ayuda a ti a encontrarte, a saber, bueno, qué es lo que yo quiero y también me sirvió mucho a mí para mi vida. Entonces fue como matar dos pájaros de un solo tiro. 2-68-60-33 es nuestra línea telefónica para que conversemos, para que parigüeliemos hoy con una asesora de imagen. Bueno, Alejandra, pero no es muy difícil cuando se te acerca un cliente o una cliente y está aburrida o aburrido con ella misma o él mismo. Entonces te dicen, no, es que a mí no me gusta mi cuerpo, estoy muy aburrido, quisiera de pronto ser más obeso y soy muy flaco, porque nadie está contento o quiero ser más flaco y soy muy gordo. Y eso también viene desde las pasarelas que teníamos antes, donde los modelos eran muy, muy flacos, donde se había debatido tanto, incluso modelos bulímicos. Y gracias a Dios, hace más o menos tres o cuatro años tuvimos una de las primeras modelos ya más curvy, que fue Ashley Graham, y otros modelos que hemos tenido acá. Entonces, como ese cambio, si lo has visto en los clientes o tienes muchos clientes que están tristes con su apariencia. ¿Qué es lo que pasa, Natalia? El ser humano nunca está conforme consigo mismo, siempre estamos buscando una perfección, queremos vernos como la otra, ¿cierto? Porque no hay una aceptación, pero a mí me encanta, o sea, a mí me encanta que la gente me consulte y que salgan de mi consultorio totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque yo les enseño a quererse como son, o sea, yo les enseño a reconocerse. Que ahí es cuando, por ejemplo, lo que tú me decías, llega una persona de pronto muy delgada o de pronto con mucho volumen, entonces no se aceptan como son. Y ahí es cuando vemos, por ejemplo, en la calle, en el street style, personas con prendas muy ceñidas, porque no hay unas, cuando son un poquitico robustas, no hay una aceptación, entonces utilizan prendas muy ceñidas. Entonces, para mí esa crear la conciencia de quererse y aceptarse es un proceso muy bonito, o sea, es demasiado bonito, porque no es solamente, bueno, no, mira, tienes que ir a comprar esto o debes ir a comprar aquello. No, es primero conocerse, incluso los dos primeros pasos de una asesoría son colorimetría y análisis morfológico, porque si tú no te conoces, tú no te aceptas. Entonces, cuando tú no te aceptas es cuando pasa todo eso, entonces se vuelven bulímicas, anoréxicas, quiero ser como la otra. Y me parece a mí que antes, en este momento, es muchísimo más difícil, porque en las redes sociales hay, pues, como las mujeres exhiben más, los hombres exhiben más, entonces siempre va a haber un yo quiero ser como él, yo me quiero ver así. Entonces, ahí no hay una aceptación. Entonces, cuando tú de verdad haces este trabajo, te sientes con cada persona que tú atiendes, te sientes como plena, o sea, te sientes feliz de poderle ayudar a las personas a verse, a transmitir una buena imagen, a verse bonitas, a verse contentas consigo mismas. Pues, para mí, esta es la labor más bonita que una persona puede hacer, sí. 2.68.60.33, para que aprovechemos precisamente la asesoría de Alejandra García, asesora de imagen. Y dentro de esta asesoría hay planteado algún ejercicio importante en Paribaleando con vos, y es que no se puede llegar hoy directamente, o que usted no está recibiendo de todas las personas, una por una, caso por caso, con su aceptación o no, de su cuerpo, de su cara, de su forma, de su estilo. No los estamos recibiendo en el consultorio. Pero qué rico que podamos hablar de esas generalidades, que a eso es a lo que apunta el tema de hoy. Esas generalidades que sí debemos tener en cuenta hombres y mujeres a la hora de seleccionar lo que nos ponemos, lo que lucimos. Pero antes de eso, porque por aquí tenemos una expresión bien interesante. Natalia, la conocemos porque le digo que ella sabe este tema mucho. Que me encanta, no es que sepa mucho, pero me encanta. No, y también lo hace muy bien, no sea tan modesta. No es tan hermosa. Tenemos llamada al alineado 68, 60, 33. Don Gonzalo Córdoba desde Caldas, qué rico. Con un abrazo lo recibimos en Paribaleando con vos. A Andrés Natalia y Alejandra, buenas tardes. Y se lo voy a decir aquí en verso, en una forma sencilla y razonando. Un programa instructivo para todos los antioqueños y se llama Paribaleando. ¡Epa! ¡Eso! ¡Qué es esa belleza! Con este micrófono, le quedó bonito, ¿verdad? Cuéntenos, don Gonzalo, qué nos va a compartir, cuál es su aporte para el tema de hoy en Paribaleando con vos. Paribaleando con vos, Alejandra, que es de los más activos de nuestra televisión. El aporte es el siguiente para la experta, Alejandra, y es el siguiente. Por ejemplo, yo me he visto, es para mí mismo. Lo que pasa es que otra vez cometí un error de nos llamar con la sociedad de consumo, que es lo que nos dijo la revista tal, que la televisión tal, que la publicidad tal. No, lo importante es sentirse uno bien con lo que uno se pone, sin mirar lo demás y lo que le digan. A ver qué nos dice la experta sobre esto, porque a veces las ayuditas son buenas, pero creo que lo importante es que usted se sienta bien con lo que se pone, sin necesidad de irse por otros lados. Y tener autoestima, que es lo fundamental, esa es la parte clave. Muchas gracias, muy amable. A usted, muchas gracias. Hasta luego, Gonzalo, un abrazo otra vez muy fuerte para usted. Divino, él tiene toda la razón, o sea, qué hombre más sabio. Él tiene toda la razón, nosotros tenemos que vestirnos para nosotros mismos, lo que yo les decía ahorita, en la medida que uno crea en uno mismo, mira la diferencia entre cuando tú sales a la calle, ¿cierto? Y te miras en un espejo y te sientes segura, estás caminando con paso firme, ¿cierto? A cuando sales como con los hombros encorvados, porque no te sientes bien. Entonces, mira cuál es la diferencia entre un paso y el otro, ¿cierto? Lo que él decía, hay que vestirnos para nosotros mismos, para nadie más, porque eso es lo más importante. Cómo nos vemos nosotros, cómo nos vemos nosotros y cómo nos sentimos, así nos van a ver. Aprendernos a querer y no es para, como decía don Gonzalo, no es para que los otros nos vean, incluso si estamos en la casa, también nos podemos organizar y vernos muy bien. Ahorita nos cuenta qué es lo que comunicamos con el vestuario, pero en este momento nos vamos a ir para un corte de mensajes institucionales. Estamos parigüeleando con vos y estamos hablando de moda, de cómo vestirnos mejor, del fondo de armario. Ya vamos a ver todos esos términos después de este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos a Parigüeleando con vos. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos. Y hoy parigüeleamos sobre las prendas básicas que debemos tener en el clóset. Sí, señores, hombres y mujeres, ¿qué no nos puede faltar cuando estamos en nuestras casas y estamos tomando esa decisión tan importante para estar bien presentados? Y hoy eso lo responde precisamente nuestra invitada Alejandra García, asesora de imagen. Recuerden que ustedes pueden participar, como lo hizo ahorita don Gonzalo Córdoba, desde Caldas, desde cualquier municipio o si nos están viendo por www.telemedellin.tv 268-6033, 268-6033. Natalia, usted sabe, usted habla... No, no, todavía no. Ya le vi los ojitos de café, pero todavía no son esos. Sino que aquí hay que ser muy juiciosos con usted, porque en serio, de verdad, y se lo quiero valorar en este programa, que es tan juiciosa con el tema de la moda y todo eso. Y usted ha estado muy preocupada por la definición desde el fondo de armario. Entonces, quiero que sea usted quien dé esa plática por estos lados. No, pero si usted ya le dijo y la que nos debe responder, es nuestra invitada. Hablemos de los fondos de armario o de las prendas básicas que debemos tener. Bueno, entonces, como lo decían ustedes, el fondo de armario son esas prendas básicas que hombres y mujeres debemos tener en nuestro guardarropa, sin importar la profesión o el estilo de vida. O sea, hablamos generalizado. Entonces, hay prendas que no deben faltar, porque para cualquier tipo de evento las podemos utilizar, tanto en la parte de salir a tomar el algo, salir a comer o salir a una fiesta especial. Pero son esas prendas que tú no tienes que pensar mucho qué me voy a poner. O sea, que combinan con todo, con lo que tú quieras combinarlo. Y no son tendencias. Lo más importante es que no son tendencias. O sea, son prendas... Atemporales. Atemporales. Alejandro, discúlpame un momentico. Aquí también es importante expresar que no los estamos mandando ya a comprar ropa. No, señores, señoras. Ustedes tienen en sus armarios muchas cosas de las que van a ver aquí. Que es importante también que las tengan organizaditas, limpias, planchadas, sin descosidos. Eso es importante. Entonces, no es que los estamos poniendo a comprar ropa ni nada, porque ustedes saben que a nosotros nos gusta mucho pensar en su economía. Es tener una lista de ropa que les va a servir siempre. Pero la vamos a dejar en puntos suspensivos porque ya tenemos una llamada desde Belén. Rocío Banegas, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo me les va? Muy bien. ¿Y a usted? Muy, muy contenta de volverlos a tener en el programa. Sobre todo la asesora de la moda. Ay, qué rico. Vea, yo soy una persona que yo no vivo de moda, porque yo soy muy segura de lo que yo me pongo. Entonces yo digo, tenga usted un buen pantalón, una buena falda y una camisa, pero eso sí, que nos falten unos buenos tacones y usted sale muy bien vestida. Divina. Así es. O sea, es como uno se sienta por dentro y por fuera. Y yo me quiero mucho. Ay, no, que es hermosa, doña Rocío. Sí, sí. Entonces, y también otra cosa, que uno tiene que ser como llamativo. Uno salir bien elegante, caminado, bien erguido. Entonces yo me siento y salgo como una reina. Ay, no, pero es que es esa belleza de testimonio. Doña Rocío, muchas gracias por contarnos. Eso es también, portar muy bien el vestuario para verse elegante. Qué lindo su testimonio, doña Rocío. Muchas gracias por paribolear con nosotros. Alejandra, ¿le quieres responder? Doña Rocío sí sabe cómo es la cosa. Ella sí dice que, o sea, lo que no nos puede faltar a las mujeres en el armario son un buen par de tacones, sea negro o beige. Ella sí sabe porque ella es lo que ella decía. O sea, para verse elegante hay que pisar fuerte. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con unos tacones bien hermosos que nos sirvan para cualquier tipo de ocasión. Y, doña Rocío, felicitaciones. Usted sí sabe cómo vestirse bien. Bueno, y le recordamos, 268-6033 para que nos llamen y pregunten. Pero mientras tanto, me voy a aprovechar de la oportunidad y que tengo la palabra. Porque iniciamos hoy con los hombres, que generalmente todos estos temas y las asesorías se hacen con las mujeres. Entonces, empecemos con los niños y con la primera prenda. Hablemos de, son las prendas básicas que todo hombre debe tener en su armario. Y usted plantea que la primera es la camisa blanca. Sí, la camisa blanca es algo que todo hombre debe tener en su armario. ¿Por qué? Porque sirve para cualquier tipo de evento. A la hora de elegir es muy importante que identifiquemos la figura que tenemos. Porque si, por ejemplo, la persona tiene un poquitico de área abdominal, tenemos que elegir un corte que sea más regular. Si la persona de pronto no tiene abdomen, entonces ya puedes elegir un slim fit. O sea, más pegada, más ajustada. Más ajustada al cuerpo. Ahorita me preguntaba Natalia, me decía que, ¿qué tipo de camisa se usaba más? Lo que venimos hablando. Nada de esto es tendencia. O sea, son prendas que toda persona debe tener. La camisa blanca es un básico y te lo puedes poner, por ejemplo, para ir a la oficina, para ir a la universidad, para un evento especial con unos buenos pantalones. Pero sí es muy importante a la hora de comprar identificar qué tipo de rostro tengo. Porque si, por ejemplo, quieres, eres de un rostro grandecito, cuadrado, redondo, es mejor que elijamos una camisa que tenga cuello inglés, que son un cuello inglés o un cuello formal, que son mucho más alargados para estilizar la forma del rostro. Si, por ejemplo, tú tienes un rostro más delgado, un rostro alargado, un rostro balado, ya sí podemos elegir un cuello italiano, que son los dos estilos de camisas que más podemos encontrar. ¿Cómo es el italiano? ¿Rapidito? El italiano es un cuello más grueso, o sea, es acá cortico y grueso. Y es más o menos como el que tú tienes en este momento. Camisa blanca, cuello parecido al italiano. Parecido al italiano. Vea cómo está elegante usted, Andrés. Es importante, entonces, en todas las ropas, camisa blanca, ya vamos para la negra, creo que las personas vayan, se lo midan y también revisen, entonces, cuál de los ajustes le puedan servir. Ahora cuéntanos, por favor, de la camisa negra. Bueno, la camisa negra es algo, yo sé que muchos de ustedes de pronto dicen, no, pero yo para qué una camisa negra, lo que hablabas tú ahorita, Andrés, tienes un evento especial, un evento formal, una comida, no sé, un matrimonio, y no tienes tiempo de ir a comprar o de pronto no tienes presupuesto. Entonces, una camisa negra es algo básico. ¿Por qué? Porque además de servirte para un evento informal, también te sirve para ese evento formal como un matrimonio, una celebración especial, una graduación y quedas súper bien vestido. ¿Con qué vamos a jugar nosotros para pasar de formal a informal? Con pantalón formal, pantalón negro, informal, un blue jean. Es algo muy básico. Entonces, avanzamos con camiseta blanca, también es fundamental en nuestro armario. Sí, ¿qué es lo que pasa ahora? La moda, los hombres de pronto quieren lucir un poquitico más informales, más tranquilos, más frescos, y las camisetas se han convertido en algo muy, como un moshaph. Moshaph significa algo que debo tener en mi armario. Entonces, perfectamente la puedes utilizar. ¿Con qué? Con un jean y quedas muy bien, unos tenis, o también la puedes utilizar con un blazer, si te quieres ver un poquitico más diferente. Por ejemplo, la que vemos ahí, que no tiene cuello, ¿esa se puede utilizar con un blazer? Sí, la puedes utilizar con un blazer y queda súper bien, o la puedes utilizar con una chaqueta de jean y queda también muy bien, con una chaqueta de cuero y queda bien. ¿Qué es lo más importante? O sea, que la tengamos y que miremos el estado de la camisa, porque como es blanca, las camisas blancas suelen ponerse amarillitas, entonces, cuando veamos que ya está muy de un color que no es blanco, la cambiamos, lo mismo que la camisa blanca. Bueno, tienen la oportunidad de lavarlas primero con jabón azul y dejarlas afuera, ¿cierto? Hay que revelar los secretos de las abuelas, que también son importantes para la economía. Antes de cambiarlas, denle una oportunidad. Pero venga, esa camisa blanca también le sirve, entonces, a los jóvenes, a los hombres, para los domingos, para estar de pronto con shorts o estar más relajados. ¿Camiseta? Sí, la camiseta es una prenda como muy, como te dijera yo, muy versátil. Es muy versátil porque queda bien con todo un domingo y en semana también, sino que hay que saberlo combinar con los diferentes complementos. Complementos son blazer, prenda exterior, o chaquetas, chalecos, o jersey, o un busito, pues. ¿Camiseta gris de letras? Me encanta. Mira que lo que pasa acá puede ser gris o puede ser qué es la moda en este momento y qué es fondo de armario en este momento. Tú puedes elegir dos camisetas, blanca y un gris con un estampado o de otro color. Pero, ¿por qué sí lo debemos tener? Porque la moda en este momento permite que tú lleves un blue jean o un pantalón para trabajar. O sea, por ejemplo, una persona que trabaja en el área de comunicaciones, publicidad, se pone un pantalón que es, ahorita vamos a hablar de él, un pantalón de drill y una chaqueta y queda perfecta. Entonces, es como, no tiene que ser gris de letras, puede ser de estampado también, un estampado. Bueno, vamos con el polo azul, definiendo qué es un polo. Bueno, el polo es esa prenda que la utilizan mucho los hombres, es como muy básico porque es para fin de semana, no te quieres ver como muy formal. Entonces, por ejemplo, son esas pequeñas camisas, como una, no sé cómo llamarlo, es polo, es una palabra. Sí. Polo es porque viene del, el polo es porque los que entrenan y los que juegan polo con los caballos, esa fue la camiseta tipo uniforme y de allá viene. Exacto. Entonces, por ejemplo, cuéntame. No, sí, perdón, que es la que tiene cuello y usted aquí hace alusión a varios colores, que hay que tener un azul, una negra y una verde musgo. Sí, entonces, por ejemplo, ¿por qué azul? Porque acá jugamos mucho con la colorimetría. ¿Qué pasa con la colorimetría? La mayoría de colombianos tenemos la piel amarilla, entonces cuando tenemos la piel amarilla, todo lo que utilicemos cerca del rostro nos va a reflejar como los colores, entonces por eso hablo del azul, el verde musgo y hablo del negro. El negro es un básico, o sea, es algo como que tú tienes que tener y el verde musgo y el azul es algo que te va a favorecer, entonces ya tú eliges, o sea, es lo que veníamos hablando, no se trata de comprar que tengo que tener tres, no, o sea, se trata de que yo puedo elegir la negra si la debo tener, ¿cierto? Porque sale con todo y las otras dos cualquiera de los tonos porque son cálidos. Bueno, ya tenemos los jersey, tenemos en azul, gris y beige. Bueno, a mí me encanta el tuyo que tienes en este momento, o sea, me parece espectacular el que tiene. ¿Ustedes el jersey es como un busito? Es un busito, o sea, muchos, por ejemplo, es una palabra que viene del español y se dice jersey, pero los gringos le ponen jersey y nosotros les decimos suéter, ¿cierto? Entonces, para que se digan eso. Entonces, compremos el suéter, compremos el suéter. Eso, compremos el suéter, pues, que acá tenemos un buen modelo, Andrés está espectacular con un suéter azul, que es el azul que les estoy hablando porque un azul sale con todo. Hablamos también del gris, que son lo que te decía, tenemos que comprar cosas que sean muy básicas, señores y jóvenes, algo que salga con todo porque lo que tú decías, tenemos que economizar, o sea, la idea es economizar, que todo te, que puedas combinar con todo. Entonces, hablamos del gris, que el gris es un tono neutro, que es espectacular, mira, que es de cuello redondo, y hablamos del beige, que es importante acá. Acá tenemos que identificar la forma del rostro. ¿Por qué? Porque en B va a hacer que el rostro se vea más alargado y el redondo va a hacer que el rostro se vea más corto. Entonces, es lo mismo que las camisas, o sea, cuando vamos a mirar cuál me voy a comprar, si en B o redondo, voy a mirar muy bien la forma de mi rostro. Si tengo un rostro redondo, elijo el en B, ¿cierto? Para alargar un poquitico. Y si tengo el rostro más alargado, voy a elegir el cuello redondo. A veces nos sentimos como aburridos, como tristes, y uno va y se pone una ropita que le gusta y se siente mejor. De eso estamos hablando con Alejandra García, asesora de moda, de qué tener en el armario, de cómo vernos bien, con pocas cosas en nuestro clóset. Estamos paribeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Paribeleando con vos. Seguimos paribeleando con vos. Y hoy paribeleamos de todo sobre esas prendas básicas que debemos tener en el clóset. Lo hacemos con Alejandra García, ella es asesora de imagen. Y a ustedes siempre les vamos a recordar nuestra línea telefónica. Cojan, pues, ese teléfono, 268-6033. Damas, y mientras escuchamos, recibimos la llamada, las voy a invitar a Cafecito, porque eso está muy bueno. Eso, visitas, intintos, no es visita. Sí, eso no es visita. Entonces, ahora sí, vamos a recibir la llamada. Les reitero, 268-6033. Ana López, desde Robledo, con el abrazo fuerte de Paribeleando con vos. Un abrazo muy fuerte para ti, Andrés, y también para Natalia y la invitada, para Alejandra. Gracias, Ana. Pues, una persona que conozco, pues, la conozco a Alejo. No he tenido como la cercanía de hablar con ella, pero sí, al menos la distingo. Quisiera como aprovecharla en este momento, precisamente, ya que mi hijo me dice la pobre viejecita. Aprovechela. Me dice la pobre viejecita, porque tengo cantidad de zapatos, zapaticos y zapatotes. Y no paso de ponerme uno o dos zapatos, que me encantan, o unos tenis. Igualmente sucede con las prendas. Tengo una cantidad de ropa, pero no paso de cuatro o cinco prendas. Siempre me coloco lo mismo, entonces, las otras prendas quedan en el armario como archivaditas. Voy por decir algo de compras y me compro por decir algo, un vestido, una blusón, un jean. Bueno, muy lindo en el momento en que me lo coloquen dentro del almacén, pero ya cuando ya llego a mi casa, me voy a colocar la prenda, ya lo veo feo, lo veo como un cojín, me veo como con una pijama, le pongo pedos. Ya no han sido, pues, varias veces, sino demasiadas veces que me vuelvo como muy compulsiva en el momento de comprar y archivo las prendas. Entonces, qué rico, yo creo que muchas estarán identificadas conmigo, porque de verdad que vamos acumulando, acumulando, y realmente no tenemos a la hora del té que colocarnos. Entonces, le agradecería a Alejandra que nos diera esa orientación. Les deseo un feliz fin de semana bien divino, bien hermoso y muy bendecido. Para usted también, con todas las bendiciones y todo nuestro cariño. Y este brindis, con ese café, por usted, Ana López. Pari, hueleando con vos. Bueno, Ana, esa pregunta es muy, muy, ¿cómo se dice?, muy inclusiva de lo que estamos hablando. O sea, lo que tú decías, no compre más, por favor. O sea, primero, lo que te digo, conoce tu cuerpo, conoce qué es lo que te queda bien, con lo que te sientas más segura. Y ya después, utiliza tu guardarropa. O sea, debes tener un montón de ropa, cosas espectaculares que no combinas. Por eso mismo, o sea, hagamos un stand-by, paremos y miremos. O sea, lo que tú dices, los jeans, prendas básicas que tú debes tener, debes tener en tu guardarropa. Pero está bien si tenemos dos o tres, pero no más. O sea, ya espera que pase todo eso, que le des un uso y empieza a comprar más. Pero en este momento, para. O sea, y los zapatos también, o sea, es saber combinar. ¿Qué es lo que pasa? O sea, yo no te puedo asesorar acá como hacer una asesoría como tan especializada en cómo combinar. Pero sí te voy a decir cuáles son esas prendas que debes tener. O sea, sí o sí que debes tener en tu guardarropa. Y también uno de los trucos que uno puede hacer es empieza a utilizar ropa, porque yo creo que a todos nos pasa. Entonces, utilizo esto, pero lo llevo para otro, pues al principio del armario o al final del armario y no lo vuelvo a usar. Entonces, voy renovando y voy cambiando y así me doy cuenta de qué estoy usando. Gracias, Ana, por tu llamada. Vamos a seguir entonces con el pantalón chino azul y el beige. Y hablemos cuál es el pantalón chino. Bueno, ese pantalón chino es el famoso pantalón de drill que tenemos, que vemos hace mucho tiempo, ¿cierto? Que hasta nuestros padres tienen. Es un básico. Es un básico que deben tener. ¿Por qué? Porque les sirven para vestirse para eventos especiales o también para ir a la oficina. ¿Por qué hablamos de esos colores? Porque lo que les decía, son colores que son neutros, que deben tener cualquier tipo de hombre sin importar su profesión. ¿Qué es muy importante a la hora de elegir el pantalón? Que miremos muy bien el largo de este. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas, de hombres colombianos, tenemos unas proporciones de piernas cortas. Entonces, por ejemplo, ¿qué les recomiendo yo que los utilicemos sin dobladillo en la parte inferior? Ni que sean muy cortos porque la pierna se va a ver mucho más corta. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que consigas unos pantalones que sean chinos o de drill y que sean un corte recto. Bueno, y ahora el pantalón negro. El pantalón negro es algo básico porque lo que venimos hablando es un pantalón, también puede ser de drill o puede ser de paño, ya como tú lo quieras. Pero, ¿por qué es importante? Porque lo puedes utilizar para cualquier tipo de evento, un evento formal, un evento informal. Lo que les decía ahorita, ustedes pueden combinarlo de pronto con una camiseta y una chaqueta de jean, unos tenis y queda muy bien para fin de semana. Y si quieren utilizarlo también para la oficina, con una camisa blanca y unos zapatos de los que vamos a hablar ahorita, que son unos zapatos como Oxford o Mocasines, también sirve para ir a trabajar, que eso es lo que tenemos que buscar, economía y utilizar las cosas en ambos, tanto en la parte profesional y en la parte social. Muy bien, ahora tenemos los blue jeans, los blue jeans de tubo, entubados o los rectos. Sí, ¿por qué yo hablé del blue jean entubado? Mira, porque actualmente cuando tú vas a comprar en alguna marca, lo que vas a encontrar primero son los blue jeans entubados, ¿cierto? ¿Qué pasa acá? Nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar este tipo de blue jeans si tenemos abdomen o no tenemos abdomen. Si tú tienes abdomen, evítalo. ¿Por qué? Porque va a ser que el abdomen se vea un poquitico más pronunciado. Entonces, acá que te digo yo, cómprate el blue jeans recto, que es perfecto para una persona de pronto de una edad entre los 40 en adelante y te vas a ver súper bien. Pero si, por ejemplo, hay una persona, un joven que dice, no, es que sabes que Alejandra, yo me siento mucho mejor con el blue jean recto, lo puede tener también. O sea, pero ¿qué tengo que tener en cuenta antes? El abdomen, antes de comprar o entubado o blue jean recto. No tienes que tener los dos en tu guardarropa, puedes tener alguno de los dos. Bueno, y seguimos con las prendas en tela de jean. Ahora hablemos de las chaquetas. Ay, amo la chaqueta de jean. O sea, tanto para mujer como para hombre. Mira que es algo que debes tenerlo. ¿Por qué? Porque te combina perfectamente. Mira que acá estamos viendo la imagen de una chaqueta de jean con camiseta. Queda perfecto para fin de semana. Pero si, por ejemplo, tú quieres combinarlo para ir a la oficina, una oficina es de pronto un código de estuario informal, y lo quieres utilizar con unos chinos en color beige, queda perfecto. Y lo puedes también vestir con unos mocacines. Entonces, mira que son prendas muy versátiles que puedes utilizar en cualquier tipo de evento. 268-6033 es nuestra línea telefónica y en este momento nos vamos para Bello. Mónica Acevedo, muy buenas tardes. Pariweleando con vos. Pariweleando con ustedes. Adelante, Mónica. Mira, mi pregunta es, para las personas que nos desplazamos en silla de ruedas, tengo un evento pues muy próximo, tengo un bautizo y una primera comunión. Yo quisiera saber, como ella, qué nos recomienda para asistir a esos eventos. Y pues teniendo en cuenta nuestra condición. Muchísimas gracias. Perfecto, Mónica. Muchas gracias por pariwelear con nosotros, Alejandra. Bueno, mira acá, Mónica, tú puedes elegir un pantalón que sea más o menos corte palazzo, que es un poquítico, que es corte palazzo, que son anchos en la parte inferior, son totalmente rectos y son sueltos. Lo puedes elegir que sea en seda para que tenga movimiento. Y puedes elegir una blusa, ya la blusa va a ir por dentro, que sea más o menos en tonos como son bautizos y primeras comuniones. Son tonos muy pasteles, tonos claros. O ya dependiendo de si te gusta el estampado, puedes utilizar un estampado en la parte superior y color pastel en la parte inferior o al revés. Y ya en la parte de zapatos, puedes elegir unas sandalias para que estés más cómoda. Bueno, Alejandra, y retomemos entonces las recomendaciones para los hombres, y ustedes estén muy pendientes, que seguida vamos con todo lo de las mujeres, para que vamos finalizando con los hombres. Usted plantea, hablemos de correas y de tenis. Dice, sobre correas, habla de café y de negra. Y sobre los tenis, tenis blancos y tenis negros. Listo, entonces las correas son básicas. Negra y café, que combinen con todos los tipos de zapatos que vamos a utilizar. Negra, zapatos negros. Café, zapatos cafés. Esa es la regla básica para vestirse todo hombre. Si seguimos combinando correas con zapatos. Si seguimos siempre. O sea, eso es como ya una regla básica que debemos tener. Y en la parte de zapatos, los tenis blancos se han convertido en algo, tendencia, pero a mí me encanta porque combinan con todo. Te puedes sentir cómodo, te puedes sentir también elegante. Pueden ser de cuero, pueden ser de tela, dependiendo de tu elección. Y los negros, me encanta porque te hacen sentir como confortable, te hacen sentir ligero, pero también los puedes combinar con prendas más elegantes, como pantalones de drill, camiseta y una chaqueta de jean. Nos faltó entonces el blazer azul. Listo, el blazer azul es algo como que todo hombre debe tener. ¿Por qué? Porque para esa ocasión elegante, esa ocasión que te quieras verte diferente. ¿Yo por qué no elegí el blazer negro? Porque el blazer, el color negro es un tono frío. Y recuerden que les decía que la mayoría de colombianos tenemos una pigmentación amarilla. Entonces, el azul, el azul te va a hacer que se te irradie como felicidad, que te veas joven. ¿Por qué? Porque los hombres no utilizan maquillaje. Entonces, tienen que utilizar cerca del rostro los colores que les favorecen. Perfecto, esa recomendación. ¿Y qué tal si finalizamos con otros accesorios? Bueno, accesorios no, los zapatos. Usted menciona zapatos café Oxford y zapatos negros. Y adicional a eso, un morral. Sí, porque no hay nada. Bueno, hablemos de los zapatos. Los zapatos son como... Estos zapatos se pueden utilizar formales o informal. Entonces, si por ejemplo lo quieres utilizar formal, con un pantalón de drill, el mismo pantalón que decimos para ir a trabajar. O si tienes una ocasión especial, un evento, una fiesta. Y si los quieres vestir informal, quedan perfectos con un jean, una camiseta y una chaqueta o el mismo blazer que tenemos ahí. Entonces, mira que todo este armario lo hemos ido combinando. No se ha salido nada. Y el morral, ¿por qué? Porque no hay nada... Voy a decir una palabra, no hay nada más feo que un hombre con la billetera en la mano. O sea, o con todo en la mano. O con la bolsita plástica de algún mercado. Sí, o sea, es mejor que tengan un morral, que les combinen con todo. El morral negro queda bien con todo. Queda bien con los zapatos negros, con los tenis. Entonces, puede ser formal o informal. Porque si es mejor que el hombre tenga la billetera bien, no sabemos de pronto se puede extraviar. Entonces, es mejor que tenga todo ahí en el morralcito. Estamos hablando con Alejandra García, asesora de imagen. Estamos parigüeleando con vos. Y después de este corte, vamos a ver cuáles son las prendas básicas para las mujeres. Ya volvemos. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos. Hoy parigüeleamos con Alejandra García, asesora de imagen, sobre esas prendas básicas que debemos tener en el closet. Hombres y mujeres. Y como aquí cumplimos todas nuestras promesas, en este segmento vamos solamente con ustedes, con las damas. Entonces, hay mucho que contaros, ya que nos toca ser muy, muy, muy detallados con esta información. Empecemos entonces con los vestidos negros para las damas. Bueno, el vestido negro es ese que llamamos el Little Black Dress. ¿Cómo lo vamos a elegir? Entonces, es muy importante. Las mujeres que tienen abdomen, lo vamos a elegir un poquito más sueltos. Y las mujeres que tienen un poco la cintura más pequeña, pueden elegir más en la parte de la cintura. El largo. El largo es muy importante dependiendo de la edad. O sea, recuerden, si pasamos un poquitico más de los 40, lo vamos a elegir hasta la rodilla. Como corte princesa. Y si ya estamos más jovencitas, lo podemos elegir más corto. Y lo chévere ahorita de esto es que se los pueden poner con tenis para hacer vueltas en el día. Y después se ponen los tacones para la noche si tienen ya un cóctel, una comida, algo así. Entonces, se vuelve muy versátil. Sigamos con la camisa blanca. Bueno, la camisa blanca, lo que yo les decía, es como la deben tener. ¿Por qué? Porque combina con todo. Queda bien con jean y con pantalón. ¿Cómo la van a elegir? Lo mismo que decíamos. Si tenemos cinturita, un poquitico de abdomen, vamos a elegir la corte rectangular. Y si la tenemos ya, de pronto no tenemos abdomen, ya sí la vamos a elegir, un corte más ceñido al cuerpo. Y vamos con las camisetas para las mujeres. Aquí también, como para los hombres, usted recomienda que tengan una blanca y una camiseta de letras. Sí, es lo que yo les decía. Miren, actualmente la moda, no hay nada más como que llevar una camiseta como la que yo tengo en este momento. Entonces, tú la puedes elegir para ir a trabajar o para el fin de semana. Decía blanca porque el blanco queda bien con todo relativamente y en letras es un estampado, cualquier tipo de estampado. Hablemos ahorita del blazer para las mujeres. El blazer, lo amo, es una prenda que debes tener. ¿Por qué? Porque el blazer queda bien para todo, para un evento informal y un evento formal. Pero entonces, el blazer es que la chaqueta, ¿de qué estructura? ¿Cómo podemos explicar que es un blazer? Porque las chaquetas son diferentes. ¿Usted tiene una blazer o cómo podríamos definir el blazer? Bueno, yo en este momento tengo un blazer. ¿Qué es el blazer? Esa chaqueta del traje que el hombre utilizaba anteriormente. Que las mujeres vinimos a coger esa tendencia y lo podemos, y por ejemplo, mírenme acá, este es un blazer. ¿Por qué? Porque tiene cuello, muchas veces tiene cuello. ¿Cómo lo vamos a elegir? Importantísimo. Las mujeres que tienen el torso corto deben elegirlas un poco más largas, es decir, que bajen de la cadera. Y las mujeres que tienen el torso largo tienen que elegirlas hasta la cadera para no alargarlo. Ahí esa es la única parte que elegimos. Que también hay que mirar la parte del tono de la piel. Debemos elegir un blazer que sea nuestro tono. Pieles cálidas, es decir, como la mayoría de colombianos, vamos a elegir los tonos tierra. O sea, tonos tierra o tonos como el salmón, el esmeralda, colores que le iluminen el rostro. Las pieles frías, que son pieles muy blancas que se ven las venas, ya vamos a elegirlos unos tonos más fríos que son los colores primarios. Bueno, Alejandra, y le voy a hacer una propuesta. Vamos a agrupar aquí también todas esas prendas que utilizan las mujeres sobre otras prendas. Vamos a hacerlo en este orden. La chaqueta de jean, la chaqueta de cuero, el jersey o los busitos que ya sabemos cuáles son. En cuello en B, el suéter, como dice sí señora, o el jersey o suéter cuello tortuga. Vámonos en ese orden entonces. Chaqueta de jean y chaqueta de cuero. Bueno, lo que les decía, son dos chaquetas que no deben faltar. Son dos chaquetas que combinan con todo. La chaqueta de jean la puedes utilizar tanto con prendas formales como prendas informales. El vestido negro con una chaqueta de jean y unos tenis queda espectacular para el día. Y en la noche te puedes poner una chaqueta de cuero, el vestido negro y unos tacones y quedas espectacular. Son dos prendas que ya hablamos, son dos, tres prendas. El blazer, la chaqueta negra, la chaqueta de cuero y la chaqueta de jean van con todo. Hablamos de los buzos. Los buzos, como hablábamos en los hombres, deben ir. ¿Por qué? Por los climas fríos. Entonces tú vas a elegir el color que más te favorezca, dependiendo de la tonalidad de tu piel. Y usted me dice lo que en B y tortuga, sí, Natalia. Sí, tenemos un suéter cuello en B y suéter cuello de tortuga, pero para muchas mujeres el cuello de tortuga no es el que más nos favorece. Sí, eso ahí... Porque es básico. No, te voy a explicar por qué. Para la mujer que tiene mucho busto, debe evitar el cuello tortuga, porque va a hacer que el busto se vea más grande. También, por ejemplo, una mujer que tiene el cuello corto, lo mismo. Entonces vamos a elegir este cuello. Lo va a utilizar de pronto una mujer que tenga poco busto y que su rostro sea un poco más redondo, un poco más definido y el cuello sea largo. Cuello en B, para mujer que tenga un rostro que sea un rostro redondo, que lo quiera alargar, el cuello sea corto, porque va a estilizar el cuello. Y que tenga un poco de busto. Bueno, ¿y qué tal si nos vamos con los jeans y los pantalones? Un jean entubado, un jean recto y un pantalón negro, ¿qué tal? Básicos, o sea, básicos. El jean entubado, si tú tienes las caderas anchas, vamos a elegir el recto. El jean entubado lo elegimos cuando la mujer es muy delgada. ¿Qué pasa con una mujer que tiene las caderas de pronto prominentes y utiliza un entubado? Va a hacer que se resalten más sus caderas. Entonces, ahí, cuando tú tengas unas caderas con volumen, vas a elegir el recto. Y cuando tengas unas caderas que sean estrechas, vas a elegir el que sea entubado totalmente. El pantalón negro, como les decía, el pantalón negro va... Acá puse un paperback pants, que son los que son tendencias en este momento. Y vamos a encontrar muchos. ¿Por qué? Porque van muy bien para la mujer que es colombiana, que tiene las piernas más corticas, como son pantalones talle alto. Va a hacer que la pierna se vea mucho más estilizada y que el torso se vea más corto. Bueno, y llegamos a las faldas. Hablemos de la falda corte en A. Ay, no. Personalmente amo las faldas. ¿Por qué? Porque las faldas, este tipo de falda te va a ayudar a hacer que la cadera, a disimular un poco la parte de la cadera. Entonces, no tienes que tener todas las faldas de las que vamos a hablar, sino que vas a elegir la que más se acomode a tu tipo de cuerpo. Falda corte en A, cadera ancha. Falda plisada, cadera estrecha. La plisada es como las que vienen como con pliegues. Entonces, va a hacer que la cadera se vea con un poquitico más de volumen. Y la falda recta es para aquella mujer que tiene un cuerpo reloj de arena, un cuerpo muchísimo más estilizado. ¿Por qué? Porque va más ajustada. Nada más, yo sí quisiera verle las caras a todas las televidentes con esto que vamos a mencionar. Las correas, pero principalmente los bolsos. Entonces, vamos, correa miel, correa negro y luego los bolsos beige y negro. Listo, entonces, las correas es porque siempre, por ejemplo, para una mujer que no tenga la cintura definida, vamos a utilizar una correa, un cinturón que te permita definir la cintura. Café y negro porque combinan con todo. Son los colores básicos que usted tiene que elegir, tanto en correa, en bolsos como en zapatos. El bolso negro es importantísimo que sepamos que el bolso negro lo tenemos, perdón, el bolso beige. Lo tenemos que tener, ¿por qué? Porque lo vas a combinar con la correa que sea beige y pueden combinar con todo tipo de colores, porque son colores cálidos. Y el bolso negro es algo que es un mojaf, algo que tenemos que tener. ¿Y qué es lo que tengo que tener en cuenta acá a la hora de comprar el bolso? Es mi estatura. Si soy bajita, lo vamos a elegir pequeño y si soy grande, lo puedo elegir de un tamaño más entre mediano y grande. Alejandra, entonces tenemos tres accesorios, el bolso, la correa y los zapatos. ¿Deben ser del mismo color, como decías ahorita, para el hombre, correa y zapato o pueden ser mezclados, podemos jugar más? Acá sí puedes jugar más, o sea, acá sí puedes jugar más. ¿Por qué? Porque puedes, es decir, si por ejemplo tú vas a ponerte, los zapatos tienen que hacer juego. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo zapatos negros, un pantalón negro, porque mi torso es, perdón, mis piernas son cortas. Entonces, yo quiero estilizar y puedo utilizar perfectamente un bolso rojo. ¿Por qué? Porque voy a utilizar el zapato del mismo color del pantalón, pero voy a crear contraste con el bolso. Pero de todas maneras, el bolso es un tono frío, el rojo es un tono frío. Entonces, mira que es como jugar con todo eso. Bueno, y lleguemos también, aquí también quisiera verle las caritas. Ay, eso sí me gusta. Sí, señora, los tacones y los tenis, entonces, tacones negros y tacones beige, y los tenis negros y tenis blancos. Bueno, entonces, hablamos de los tacones, los tacones negros, porque combinan con todo y los debes tener, o sea, tanto para un evento especial como para un evento informal. Entonces, si los quieres utilizar con un pantalón o con un vestido o con los jeans, quedan perfectos. Y acá los combinas con camiseta o blazer y quedan súper bien. Lo mismo los zapatos beige. Los zapatos beige, ¿qué van a ser? El zapato beige es un color como nude, como un color piel. Entonces, lo que va a ser... Como los de Natalia en este momento. Ay, sí, los de Natalia están hermosos, o sea, divinos. Entonces, si miramos a Natalia, ahorita nos desfila Natalia y nos muestra los zapatos. Me parece. Miren qué zapatos tan espectaculares. Entonces, esos zapatos son color piel, lo que va a hacer que la pierna se vea muchísimo más estilizada. Por eso siempre recomiendo que sean color piel. En los tacones recomiendas uno, plataformas y qué tacón recomiendas también. ¿Qué pasa acá? Eso es dependiendo del gusto de la persona. Porque, por ejemplo, hay personas que no aguantan un zapato que sea puntudo o un estileto. ¿Por qué? Porque como no tienen plataformas, no están acostumbrados a este tipo de zapatos. Entonces, ya es dependiendo de la comodidad. O sea, lo más importante a la hora de vestirnos es que nos sintamos cómodos. Entonces, también es dependiendo de tus gustos. Y hablando de comodidad, que no lo mencionamos muy profundamente, tenis negros y tenis blancos. Usted de pronto hizo como una... Amo los tenis. Sí. O sea, ya en este momento... ¿Vamos con tenis las damas o no? Claro que sí. Sí, definitivamente. O sea, los tenis son espectaculares. En este momento hay mucha tendencia en tenis blancos. Quedan bien con todo. Anteriormente, las mujeres le teníamos fobia a los zapatos blancos. Ya puedes sacar de tu armario esos tenis blancos, ponértelos siempre que estén en muy buen estado. Los limpias y quedan bien con jeans o también quedan bien con un vestido, una falda y una camiseta, dependiendo de tu gusto, de lo que te guste. Y los tenis negros es como que los debes tener porque te van a servir tanto o para hacer ejercicio o para ponértelos con jeans y camiseta. Alejandra García, asesora de imagen, muchísimas gracias por paribolear con nosotros. A todos ustedes, gracias por estar aquí conectados en Telemedellín. Como siempre, los dejamos con nuestra programación porque con Telemedellín, siempre con vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!